Hola, ¿cómo están? Ya las estaba extrañando hace unos días que no nos juntábamos para trabajar, pero como lo prometido es deuda. Yo ya les tengo listo el proyecto que habíamos anunciado en la clase anterior para que completemos los tres proyectos relacionados a este pascuero juguetero que ya hicimos, ¿cierto? Dos partes ya juntas, hicimos el pascuero juguetero con sus juguetes y el cubo y después hicimos el pie de árbol y ahora nos toca el cojín. Ustedes ya lo están viendo en la pantalla de su celular o de su computador, es un cojín muy fácil que vamos a realizar. Yo se los voy a mostrar solo con aplicaciones. Lo que vamos a hacer en realidad es la funda del cojín. Ustedes después le van a poner, por supuesto, un cojín por dentro. Un proyecto fácil, rápido, económico, muy fácil de replicar. Son estas manualidades express que ya hemos venido haciendo durante muchas, muchas navidades. Así que espero que les haya gustado. Y si te gustó y lo quieres hacer, vas a encontrar los moldes acá mismo, en este video. Solamente tienes que ir a la caja de información, haces clic y te va a aparecer el enlace para que puedas encontrar en PDF los moldes de este año 2021 y también todas nuestras redes sociales a un solo clic, así que te puedes suscribir en todas. Los moldes los vas a imprimir en tamaño carta. También los puedes sacar a través de Facebook Casa Puccini, álbum de fotos Navidad 2021 y también los imprimes solo en tamaño carta. Cuando tú ya los tengas, lo primero que vas a hacer, la base del cojín. Elige el color que tú quieras, siempre en contraste con los tonos que tú hayas elegido para el regalo, ¿cierto? Para que no se funda el color. Ojalá sea un tono o más claro o más oscuro. Y si va a tener estampados, que los estampados no sean mucho más grandes, ¿cierto? Que las figuras, para que no llame más la atención el fondo que la aplicación que tú vas a hacer. En este caso yo voy a utilizar polar navideño, un polar estampado. Si tú no tienes polar estampado o tienes pañuel en sí liso o polar liso, lo puedes personalizar a lo mejor con algún tipo de pintura dimensional con escarcha. Lo puedes hacer, así que no te preocupes si no encuentras de este mismo. Y vas a cortar una tira de aproximadamente 45 centímetros de ancho por un metro de largo. Esta va a ser la funda de nuestro cojín. ¿Por qué un metro por 45? Porque después al doblarlo nosotros, ¿cierto? Para dejar ese bolsillito donde ponemos el cojín por dentro, nos va a quedar de 45 por 45. Obviamente si tú quieres hacerlo de otra medida, lo puedes hacer. Puedes ampliar o disminuir, ¿cierto? Las dimensiones de la aplicación y lo puedes variar. Si es que tienes cojines más pequeños, por ejemplo. Ya, lo dejamos a un lado. Y lo primero que vamos a cortar va a ser, si te fijaste, era un regalo. ¿Cierto? Porque en el pie de árbol que hicimos teníamos regalitos también. Así que lo vamos a replicar y además teníamos uno de los juguetes que era un oso, así que eso es lo que vamos a poner como aplicación. Vamos a cortar primero la base de nuestro regalo que va a medir. Vamos a medir inmediatamente. Aproximadamente, por un lado 26, la base tenemos aproximadamente 19 y de alto 22. ¿Ya? Vamos a cortar una tirita en el color que tú elijas que va a ser como la cinta que va a ir porque esta es la caja y después tenemos la tapa de la caja. Estamos trabajando con la caja. Una tirita que en este caso yo la elegí en un color liso, que es un verde pistacho, de 5 por 23 centímetros aproximadamente y la vamos a coser en el centro. Con punto festón vamos a dar dos puntadas para que tú lo recuerdes nada más. Como tenemos un proyecto exprés, ¿cierto? Que es un poco más fácil que otros, nos da tiempo para recordar las puntadas. Hilo y aguja y lo perlé de una hebra. Una hebra porque, si ustedes se fijan, aquí nos queda de una. En algún momento nos pasa doble, pero al final siempre nos va a quedar una. Entramos por detrás de la tela siempre. Hacemos la lazada y tomamos la tela inferior y la tela superior. Siempre las puntaditas no muy grandes, eso es importante. Vamos a poner piezas pequeñas después encima. Así que necesitamos que las puntadas no sean muy muy grandes. Ojalá lo más parejas posible. Con paciencia, despacito, practiquen en trocitos antes. ¿Ven? De esta manera, lazada. Y siempre entramos por detrás de la tela. Es lo mismo que cuando nosotros cosemos en orilla. Que entramos por detrás de la tela. En este caso estamos haciendo lo mismo porque si tú te fijas, entramos por detrás de la tela superior. Y tomamos las fibras de la tela inferior. Eso nos permite trabajar el polar o el pañolensi, que son telas no tejidas. En este caso el pañolensi, porque el polar tiene fibras por encima, que eso nos ayuda. Pero en este caso el pañolensi, que es una tela no tejida, que es como prensada, nos ayuda a poder trabajar con las fibras superiores. Y de esa manera nosotros llegamos hasta el otro lado. Y si tú te fijas, por detrás tenemos solamente el hilo. ¿Por qué? Porque no es necesario traspasar completamente la tela. Así que no te esfuerces demasiado tratando de traspasar la tela porque no es necesario. Y si yo trato de tirar, mira, está firme. ¿Ves? Entonces no gasten tiempo en eso. Fíjense nada más de tomar las fibras superiores del pañolensi y les va a quedar bien. Yo voy a retirar el hilo para que podamos continuar. Este mismo punto es el que vamos a utilizar en todas las aplicaciones. Completo. Cuando tengas listos los dos lados, los dos costados, ¿cierto? De esta aplicación, vamos a poner la tapa de la caja, que en este caso va a ir en tela doble para que nos dé mayor consistencia y volumen. Para que se vea más alto. Por eso lo ponemos en tela doble. Sin necesidad de estar utilizando napa delgada por dentro. Ahora si lo queremos con más volumen, podemos utilizar una napa delgada o la misma napa delgada, la abrimos y nos queda o guata. También ahí me soplan, que no me olvide que también le dicen guata. O guata, como les decía, para que la parten. No es necesario que quede tan alta, la pueden abrir. Y así pueden utilizar más delgadita para que no dé tanto, tanto volumen. Lo vamos a poner en la parte superior, dejando unos entre dos y medio, tres centímetros y un centímetro para cada lado, en estas partes de las orillas. Y lo vamos a coser con la misma puntada que hicimos, que era punto festón. Toda la parte interna. Todo esto. Esta línea es la que vamos a coser con el mismo punto que ya les mostré. Cuando tenemos eso listo, tenemos la base de la aplicación y sobre esta vamos a comenzar a trabajar con todas las demás partes. Lo primero, el lazo, moño, cinta, como ustedes le quieran llamar. Si no quieren hacer esto, le pueden hacer un moño de cinta también y lo cosen encima, no se compliquen. Esta es la parte a lo mejor que uno trata de hacer para que quede con un gradito más de complicación para que practiquemos más, ¿cierto? Si no lo quieren hacer, no se preocupen y le hacen un lazo moño o moño con cinta. También lo corté en tela doble. Acá sí que tenemos que tener precaución de que nos quede lo más parejo posible porque si no vamos a tener que ir sacando demasiado y hay partes que nos vamos a dejar al aire y cuando nos queda, por ejemplo, ya nos quedó demasiado corrido acá. Sacamos, ¿cierto? Pero a veces sacamos de acá y nos va a quedar corrido acá y vamos a ir adelgazando demasiado. Así que tratemos de que nos quede lo mejor posible, ¿cierto? La parte de arriba con la de abajo para que tengamos que sacar la menor cantidad de excedentes. Ahí y otros poquitos de alfileres. Y vamos a firmar. Lo primero que vas a hacer después que tú ya lo tengas todo esto firmadito, ustedes lo van a hacer muy bien. Bien prolijo, yo lo estoy haciendo rápido solamente para que podamos avanzar. Van a coser con punto festón porque esta parte de arriba la vamos a dejar al aire, que significa que yo lo voy a poder levantar desde el cojín. En algunos lugares. Por ejemplo, acá. Estas partes. Algunas partes las vamos a dejar al aire. Y entre ellas va a ser el centro. Esto lo cosemos primero. Y después, cuando tenemos eso cosido, recién lo vamos a aplicar donde nosotros queramos que vaya. Que eso es muy importante. Lo puedes poner para el otro lado, lo puedes poner en el centro. Eso va a depender solamente de ti. Y lo vamos a firmar. Y acá tú vas a decidir qué partes son las que tú quieres al aire. ¿Qué quiere decir? Las partes que tú quieres que vayan sueltas y las que tú quieres que vayan aplicadas. Te sugiero siempre estas partes, como esta por ejemplo, que vaya al aire para que tú puedas coser después fácilmente esta parte. ¿Te fijas? Esto es más fácil porque en este caso, por ejemplo, yo lo dejé arriba. No tengo que coser esta parte, pero esto me sale bastante más fácil el coser el centro. Y aplico lo que yo quiero aplicar. Quiero dejar, por ejemplo, desde aquí hasta acá, al aire, lo que va a significar que yo voy a hacer esa costura aparte. Y voy a dejar pegada a la tela, con el mismo punto de festón, aplicación, todas las otras partes. Especialmente esta, que es donde yo voy a poner la aplicación del oso. En este caso. Porque tú lo puedes poner en otro lugar. Pero en este caso yo la voy a poner acá. Así que me preocupo de que esto quede bien cosido para que no me moleste. Estas partes también las puedes dejar al aire o simplemente aplicarlas. Eso es como tú lo quieras ver. Teniendo listo eso y decidido, ¿cierto? Esto todavía, si tú lo quieres aplicar o lo vas a dejar al aire, esto lo vemos al último porque es lo que nosotros vamos a aplicar sobre la base. ¿Cierto? Tenemos cuerpo del oso, tela doble también. Y primero presentamos. Tenemos brazos y piernas. Y es lo primero que presentamos. ¿Por qué? Para que nos quede bien ubicado. Ahí. Yo lo quiero poner a lo mejor un poquito más atrás. Ahí. De esta manera. Me quedó bien. Lo retiro. Coso. Cuerpo. Primero el cuerpo. Completo. Punto festón por todo el contorno. También tela doble. Teníamos las piernas. Acá ustedes retiren todos los excedentes. Yo solo los voy a presentar para que ustedes vean cómo tienen que ir ubicando. Pero ustedes quiten todos los excedentes que son propios del corte. Así que no se compliquen. Si les quedó a lo mejor un poquito corrido, lo retiran nada más. Lo sacan. Aplicamos. Pierna. Ustedes si quieren, más atrás, más adelante. Eso depende de ustedes. Lo mismo con el brazo. Ahí. Y lo aplicamos. Todo eso va cosido con punto festón, con hilo perlé, de una hebra. Si quieren utilizar hebra doble, ustedes lo deciden. Si utilizan hilo de coser, ojalá siempre con hebra doble. Y cuando tenemos esto listo, vamos con la cabeza. Vamos a dejar ahí un ratito. Lo primero que ustedes van a hacer es el moflete, que es este, tela doble también. Y van a coser encima la nariz, de esta manera. Ahí. También con punto festón y cosen la parte interna. La parte externa, después la vamos a coser completa. Tenemos la carita. Y lo aplicamos. Acá no nos complica mucho si la ponemos más abajo o más arriba. ¿Por qué? Porque no va rellena. Cuando las cabezas van rellenas y tenemos moflete, si lo ponemos muy abajo, el moflete tiende a irse hacia abajo y esconderse. Así que lo ponemos siempre más arriba. Pero en este caso no nos complica porque es aplicación. Y cosemos todo el contorno. Acá ustedes cambian hilo, si es que ustedes lo desean, por supuesto, cambiar negro y color piel o beige en este caso. Aplicamos en este punto, después de coser todo el moflete, las perlitas para los ojos. En este caso de 6 milímetros de diámetro, puede ser 5 o 6. Ya 8 son muy grandes. Así que chiquitas nada más. Y después de eso vamos a coser las orejas. Cosemos la aplicación en este caso en el centro y después todo el contorno también en tela doble antes de aplicarlas. Tenemos una, tenemos la otra. Yo después lo voy a mostrar avanzado. Y acá, pónganme atención porque esta es una de las cosas importantes dentro del proyecto, a pesar de que es bastante fácil, como les decía, es una de las cosas que tenemos que poner atención para que nos queden bien. Vamos a presentar la cabeza, vamos a presentar las orejas, una y la otra. Retiramos la cabeza y vamos a coser esta parte. La parte baja vamos a hacer nada más que un pespunte, unas puntaditas. Nada más que unas puntadas para que no se nos suelten. ¿Qué es lo que pasa si lo dejamos solito y cosemos solamente por encima? Pueden pasar el dedo por detrás de la oreja, ¿cierto? Y vamos a traspasar y queremos que la oreja quede fija. Para eso, presentamos primero que nos quede bien, ¿cierto? Que nos queden bien ubicadas dentro, por detrás de la cabeza y pespunte en la orillita. Bien a la orillita. Solamente por aquí. Y cuando tenemos eso listo, aplicamos la cabeza y cosemos el contorno. ¿Cómo nos va a quedar esto? Cuando ya tengamos todas las aplicaciones listas. Yo ya lo tengo avanzado para que ustedes lo vean. De esa manera nos va a quedar. ¿Ven? Tenemos aplicado todo lo que es el cuerpo, tenemos la parte del fondo. Yo acá elegí un estampado con estampados pequeños. Ya apliqué los botones, no están pegados, en este caso van cosidos. Tenemos las perlitas del número 6, tenemos ahí para que no se nos traspase hasta abajo, ¿cierto? Si yo trato de meter el dedo no puedo porque tengo la costura, la costura del contorno. Y si ustedes se fijan, aquí yo ya tengo pegadito y acá tengo unas partes al aire. Tengo aquí los centros cosidos y ahora yo recién voy a aplicar sobre la tela. Ahí. Ya. ¿Qué precaución vamos a tener? Como yo les dije, teníamos 45 por un metro. Vamos a dejar el bolsillo 10 centímetros. Pasado una tela sobre la otra tela. Vamos a coser punto festón por esta orilla, por esta orilla y recién nosotros vamos a marcar para poder aplicar. La idea es que nos quede cierto centrado, que no vayamos, cierto, después a coser y descubramos que nos quedó la figura doblada, ¿cierto? Por eso lo vamos a marcar. Y ahora podemos trabajar tranquilamente porque ya lo tenemos marcado. Ahí tenemos los dos alfileres, uno acá y uno acá. Y podemos trabajar tranquilamente ya centrando la imagen. Y acá ya es más fácil porque tenemos la aplicación ya lista. La estamos aplicando ya completa, así que nos queda solamente coser el contorno. ¿Qué es lo primero que vamos a coser? Vamos a coser el regalo completo. El mismo punto festón que aprendimos al principio. Vamos a coser completo. Si ustedes se fijan, yo esta parte, como les había dicho, tengo aquí la costura al aire, lo que me permite mover y mover y pasar con la costura por debajo. Si ustedes lo ponen más arriba, no se compliquen. Cosen las partes que estén a la vista, las que quedaron por debajo del moñito, no se complican porque van a quedar después cosidas junto con el moño. Pero en este caso yo lo dejé de esa manera para que me dejara pasar por debajo. Coso todo el contorno y recién voy a decidir cuáles van a ser las partes que yo voy a coser de mi moño. La parte superior o este lazo, si es que lo quiero completamente cosido o quiero dejar algunas partes al aire. Eso va a depender de ustedes. Cuando yo tengo esto listo, toda la costura ya realizada, ya recién vuelvo a tomar. Recuerden, las orillas, no se olviden. Doy la vuelta, lo encuadro, retiro todos los excedentes que me puedan quedar, ¿cierto? Y recién coso esta parte y la otra. Y así me va a quedar lista la funda. Esto yo lo levanto y meto por acá, ¿cierto? El cojín en sí. Ahora yo se los voy a mostrar. Aquí está. Ahí, si ustedes se fijan, ahí está. Yo metí uno de mis cojines adentro y por ahí más fácil para que ustedes después lo puedan retirar, ¿cierto? Y cuando termine la Navidad, ustedes simplemente lo doblan, lo guardan para el próximo año y así no tienen que guardar el cojín completo. Hasta el próximo año pueden utilizar los que ustedes ya tienen, solamente los visten para la Navidad. Así que ahí está el proyecto. Si ustedes se fijan, yo decidí dejar algunas partes al aire, como estas, por ejemplo, acá. Aquí tenemos otras partes al aire y estas partes también. Y las de arriba las dejé con costura. Espero que les haya gustado el proyecto. Que lo realicen, por supuesto, me cuentan en los comentarios si les gustó. Y les voy a mostrar lo que vamos a realizar. Este es el proyecto que vamos a realizar próximamente. Acá tenemos un duende. Es un duende, un niño duende que está jugando muy entretenido con su tren. Ahí va. Ahí está su tren. Lo vamos a hacer juntos. Ahí para que vean, miren. Ahí adentro también va su conductor. Un tren en fieltro con su duende para que ustedes puedan decorar a lo mejor uno de los costados del árbol navideño. A lo mejor tienen un mueble que quieren decorar porque es bastante grande el tren, ¿cierto? El proyecto. Así que lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a trabajar primero con el duende y vamos a terminar después en otra clase con el tren para que alcancemos a hacerlos, ¿cierto? Con algunos de, con un poco más de detalle. Así que esperen la clase y no se olviden. Facebook Casa Puccini. Instagram Casa-Puccini. Tenemos también Pinterest, Jasna Pino Morales. Y por supuesto en este canal de YouTube que es Casa Puccini. No se pierdan los próximos vídeos. Revisen los vídeos de los años anteriores. No se olviden que en este canal de Casa Puccini van a encontrar los moldes de todos los proyectos en el mismo vídeo en la caja de información y todos los de este año 2021 en PDF para que los puedan descargar mucho más fácilmente. Nos vemos muy pronto. Espero que les haya gustado el proyecto. Espero que les guste este proyecto que vamos a realizar juntas muy pronto. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. ¡Gracias!